Hola, soy la abuelita tiquita, la del helicóptero, muy buenas las tengan todos y cada uno de ustedes, cuídenlas porque son muy valiosas. Y ahora la oración como siempre de la abuelita tiquilita, todos los días señor, por favor yo te pido que los ricos les ablandes el corazón para que puedan ayudar a los pobres, a los inválidos y no les falte sustento a ninguna persona del planeta, también a los pediches, por favor ayúdalos a que ya no pidan ni trabajen, que no sean flojos. Bueno, les voy a decir que tengo un pitbull y es mi guardián, miren aquí los está mirando y es mi guardián, lo quiero mucho, el único guardián que tengo y que me cuida, le voy a dar su galleta de boca a boca, miren. Ay, 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 el que me río porque él siempre me pide la comida y yo se la doy de boca a boca si no, no la quiere, así lo acostumbre, puro amor. Bueno, ahora ahí les va la pedrada de la abuelita tiquilita, prepárense. Ay, 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 ay razón tan fácil lo único que si no me gustó es que lo sacaron como una rata chapo que pasó me desolucionas ahora si te apendejaste ay dios mío que dije pero es que la verdad como que te agarraron tan fácil mira nada más enseñando las pompis bueno pero ya eres famoso famosísimo y mucha gente te quiere millones de personas te quieren y eso me hace pensar que porque no te dejan hablar acaso eres mudo porque si hablas estarás echando de cabeza toda la corrupción que está involucrada y también hay otros también que no los han dejado hablar eso a mí me pone a pensar no me ve en la cara señor presidente que ahora si usted quedó muy bien y la marina que los agarraron y que quien sabe que están distrayendo para todas las cosas que pasan en el país hay mucha pobreza dios mío chapo si tú eres un hombre que estás pensando como muchos que quieren cambiar al pueblo no se va a poder tan fácil chapo yo sé que tú vas a salir otra vez o ya estás pensando tu escape o a lo mejor con tanto billete hiciste muchos chapos y ese chapo que agarraron no es hay pónganse a pensar nos vemos que esa fue la pedrada de la abuelita kiki linda y y ¡Gracias!